Trajano Potentini, agradeciendo a Alvedor Digital, el primer portal cívico de la República Dominicana que nos permite esta plataforma para plantear reflexiones y por qué no el seguimiento a los temas que son propios de la Fundación Justicia y Transparencia, entidad de sociedad civil, que dirigimos y de donde hacemos nuestro planteamiento. Ahora queremos reiterar la viabilidad constitucional del referéndum para consultas populares para que sirva para decidir si procede o no por parte del Congreso lo que sería la previsión de las tres causales o la penalización completa del tema del aborto. Digo esto porque ese fragor, esa lucha encarnizada de sectores que con uña y diente defienden lo que son sus posiciones, la parte religiosa y por qué no también los feministas. Y anteriormente pues aparecería como una especie de tercer sector que ya se ha marginado, ya se ha mantenido aparte lo que es el sector de la salud, los médicos, enfermeras y demás, los profesionales que se ven inmersos en ese día a día a la hora de practicar un aborto y por qué no eventualmente de ser penalizado, de ser perseguido. Lo cierto es que ha sido tan encarnizada la lucha que ya pues solamente se mantienen de forma hegemónica, los, ven ustedes ahí en pantalla, lo que tienen, lo han manifestado, lo que son pro vida, lo que entienden que no protegen la vida, los verdes y los azules. Entonces, cómo se han formado campamentos, cómo esto ha tenido secuestrado, señores, por más de 20 años lo que es la eventualidad, la posibilidad de que en la República Dominicana podamos contar con un código penal, un código penal que hoy por hoy es inminente el que se ha aprobado porque es un segmento mínimo, es una infracción, es un tipo penal lo que tiene que ver con el aborto a la hora de uno ponderar la gran cantidad de temas punitivos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el derecho penal, todas las manifestaciones delincuenciales que por demás hoy por hoy deben ser consideradas y más aún con lo que ha sido el desarrollo de la criminalidad, la emergencia de las modalidades de crímenes y delitos que antes no estaban considerados y que hoy por hoy sí tienen que ser previstos en nuestro código. Una de las, en este caso que se plantea, el cúmulo de penas que no está considerado en nuestra legislación, el aumento de las penas a partir también del propio cúmulo de penas, otros delitos como es el sicariato, como es la autoría intelectual que es el rubro base del sicariato. El sicariato es quien opera, es quien de forma material ejecuta el crimen, pero es a partir de esa industria criminal que una persona que ha pagado en condición de autor intelectual es el que trae consigo todo esto, la parte de los delitos de alta tecnología, aun cuando están previstos en algunas leyes, pero en modo alguno lo mismo está en contexto con lo que es la realidad sistémica de un código que desde ya de forma uniforme debe integrar todos estos temas punitivos y plantearlo. Un código que hemos dicho que data de 1884 de matrícula francesa, el que tenemos en la República Dominicana, y que en modo alguno está en consonancia con lo que es el código procesal penal que nosotros adoptamos en el año 2002 y que se empezó a implementar desde 2004 y que ya él mismo recibió en el año 2015 una reforma a través de la ley 1015 y todavía tenemos entonces el retraso de este código penal porque el tema del aborto lo ha secuestrado. Entonces eso hay que resolverlo, tienen que ponerse las autoridades los pantalones y tratar de darle viabilidad democrática y por eso nosotros llevamos una propuesta de ley al Congreso los otros días para que sea considerado un referéndum para consultas populares que es una vía idónea, es una vía democrática en los términos del artículo 210. Nos alegramos de que recientemente el presidente Luis Abinader en España pues diera la primicia de que el gobierno esté interesado y que está preparando de forma objetiva lo que sería esa propuesta de ley. Desde ya nosotros pues decimos que pueden contar con la que nosotros hemos planteado es una hipótesis de trabajo para que sea mejorada, para que sea discutida vamos a acercarnos a los congresistas la próxima semana para también exponer, explicar en qué consiste y cuál sería el alcance. Reiteramos que es la única salida, es lo que tiene viabilidad constitucional hay muchos que han dicho bueno que los derechos fundamentales no son objeto de referéndum pues yo puedo decirle que si hay algo que es objeto de referéndum precisamente los derechos fundamentales algo que pudiera eventualmente estar reservado para el tribunal constitucional en una ponderación que es otro de lo que pudiera tener las facultades pero algo que pudiera estar reservado para el pueblo es precisamente los derechos fundamentales porque así vemos que el artículo 277, 272 de nuestra constitución a la hora de prever lo que sería el referéndum aprobatorio si se le pone la mano a algún derecho fundamental es uno de los temas que pueden entonces en una eventual reforma constitucional ser observado, ser considerado en un referéndum para que el pueblo sea el que decida el pueblo es el soberano, el pueblo es el único que tiene esa última palabra con cualquier tema, entonces este tema que por demás resulta espinoso que es un tema trascendente, que es un tema que nos divide como sociedad el componente del aborto, entonces tiene que ser sometido a que sea la democracia que se exprese en uno o en otro sentido eso le daría más tranquilidad a los congresistas porque tendríamos entonces una decisión con una base que descansa en esa soberanía que emana del pueblo a la hora de decidir si sí o si no, así que en buena hora el que el presidente Luis Abinader consciente de lo que significa, representa este tema y de su responsabilidad haya planteado en España de que el gobierno viene trabajando con la posibilidad de presentar una propuesta de ley para discutir el tema del aborto y sacar de ese letargo, de ese secuestro en que se tiene el código penal que por demás es necesario, es inminente su aprobación para la persecución de las diferentes manifestaciones criminales que hoy por hoy se vienen observando y que vienen en aumento los temas relacionados con el lavado de activos otros tantos que imponen el que para ver una persecución efectiva y para ver una real política criminal por parte del Estado contar con ese instrumento novedoso que es el código penal así que nosotros vamos a estar a la espera vamos a exponer, vamos a explicar vamos a apoyar, saludamos el planteamiento de Abinader en España de que se acoja lo que es un referéndum para consultas populares que es finalmente la condicionante viable en el orden democrático para que podamos zanjar esas profundas diferencias que existen alrededor de este tema y como si te ayudó a me está